Un nuevo proyecto animado para Dragon Ball Super ya está en camino. Sí, una noticia que el día de ayer hizo sacudir a muchos fans de la franquicia, y todo gracias a una entrevista hecha al productor de Dragon Ball Super Super Hero y jefe del Dragon Ball Room, Akyu Yoku. ¿Pero de qué se tratará realmente? ¿De una nueva película que seguirá tras Super Hero? ¿O de lo que muchos ya estamos especulando, incluso desde hace ya algunos meses? El posible regreso del anime de Dragon Ball Super. Sí, yo sé que ya es un tema muy cansado de que cada año se diga que pueda regresar el anime. Se viene pensando desde 2019 y nada de nada. Sin embargo, después de lo que se ha revelado este año, y sobre todo ayer, puede que realmente ahora sí estemos cada vez más cerca de su regreso. Pero primero, antes de hablar sobre esto, enfocándonos en lo que se mencionó en la entrevista a Akyu Yoku, se revelaron muchas cosas interesantes sobre la película de Super Hero. Pero, cosas como que Toriyama comenzó a escribir el guión desde 2017, antes del estreno de Dragon Ball Super Broly. Como que en un primer momento, Picoro era el único protagonista, y fue el mismo Yoku quien insistió a Toriyama para que Gohan también formara parte. Incluso, el cómo es que Toriyama buscó un tono diferente para esta película, y muchos más detalles interesantes sobre esta. Sin embargo, lo que más llamó la atención para todos fue una pregunta a la cual se le hizo a Akyu Yoku, y cuya respuesta es la que nos tiene aquí, pensando sobre qué es a lo que se refería. Y es lo siguiente. Entrevistador, ¿Cuáles son los planes ahora que Dragon Ball Super Super Hero se estrenó en Japón? Akyu Yoku responde, Dragon Ball Super Super Hero es una película que se hizo no solamente para la audiencia japonesa, sino con todo el mundo en mente. Dragon Ball es una serie de la que Japón está muy orgulloso, así que sentimos un sentido de responsabilidad mientras trabajamos en esta película. De hecho, lo lanzaremos en Estados Unidos este verano también. ¿Qué? ¿Qué viene después? Bueno, si estás preguntando, un proyecto de la serie ya está en proceso. Nos tomó 5 años de hacer Super Hero, así que es natural que ya estemos trabajando en lo que sigue. El mismo Toriyama siempre está trabajando en nuevos conceptos e ideas para Dragon Ball después de todo. Todos estamos pensando en lo que queremos mostrarle al mundo a continuación. ¿Será acaso una nueva película o el regreso del anime? Esa es la mayor duda que nos queda con respecto a esta entrevista. Claro, teniendo en cuenta que no se está refiriendo a nada con respecto al manga. Eso es algo muy aparte. Sin embargo, pensando en que esta entrevista está enfocada en la película de Super Hero, es fácil vincular dicha declaración a que ese proyecto está más relacionado a que una nueva película de la franquicia está en camino. Recordemos que en el mismo año 2019 que fue cuando se estrenó la película de Broly, el mismo Iyoku reveló que ya estaba trabajando en la siguiente cinta, que ahora ya conocemos que es Dragon Ball Super Super Hero. Aunque, por otra parte, aún hay varias cosas que nos dejan pensando en la posibilidad de que el anime de Dragon Ball Super pueda volver. Más tarde de lo que podemos pensar, aunque todavía existe la posibilidad. Primero, tenemos que recordar una declaración que Akuyoku dio a principios de este año, mencionando algo muy importante, y sería que para este año habría algo más por anunciar aparte de la película de Super Hero. Claro, no es algo que nos confirme nada, pero ahí ya comenzaban las sospechas, las cuales poco a poco se están acrecentando más que nada por varios usuarios y filtradores de Twitter, como por ejemplo el usuario DB2019, quien menciona que al parecer ya está en marcha la producción para un anime semanal de Dragon Ball, así como para la secuela de Super Hero, pero sin afirmar que se trata de algo relacionado con Dragon Ball Super. Incluso, gracias a Geekdom 101, el cual tiene muchos contactos en Japón muy vinculados a Dragon Ball y específicamente a Toy Animation, dio la premisa, aunque como él mismo lo reafirma, son solamente dos rumores, pero son rumores muy fuertes. Uno mencionando que Dragon Ball Super podría regresar en octubre de este mismo año, claro, siempre y cuando los animes de Dragon Quest o de Digimon terminen ese mes, y que al parecer hay una gran posibilidad. Aunque claro, esto si lo pensamos en que sería en el mismo horario que tenía Super antes, pero pensando en lo que fueron las dos últimas sagas del manga, creo que no sería un horario tan idóneo, aunque sí, Toy Animation podría volver a hacerlo. Pero también existe otra posibilidad, aunque claro, igual como un rumor, de que el anime podría regresar hasta el próximo año 2023, una fecha que creo podría concordar un poco más con todo lo que se ha mencionado, pues un anime como lo es Dragon Ball siempre y cuando no tenga una producción tan apresurada como tuvo Super en sus inicios, necesita de un buen tiempo antes de ser estrenada. Y es que en estos momentos Toy Animation tiene unas cuantas prioridades más, que son Dragon Quest, Digimon y por supuesto One Piece, pero como digo, siempre y cuando uno de los dos animes antes mencionados terminen antes de tiempo. Pero bueno, si ya esperamos cuatro años, ¿por qué no podemos esperar un poco más? Y mucho más si existe la posibilidad de tener algo como lo que vimos en Dragon Ball Super Broly, que creo yo es el camino que tomarán en esta ocasión, o por lo menos, eso espero. Sin duda una revelación que nos pone cada vez más cerca de la vuelta del anime de Super, o de una nueva película de la franquicia. Pero siguiendo el orden de lo que fue la resurrección de Freezer y la batalla de los dioses, después de dos películas puede que Toy Animation vuelva a ser lo mismo que hizo en 2015. Ahora solamente tenemos que esperar para poder obtener más detalles sobre ese proyecto que tienen, y el cual podría ser fácilmente revelado el próximo 25 de junio, en un evento que es muy especial, pues ahí mismo hace siete años fue cuando se reveló la producción de Dragon Ball Super, así que por qué no pensar en que podría suceder una vez más. O posiblemente en algún otro evento que tenemos en este año, como puede ser el próximo mes, pero más específicamente en la John Festa del próximo mes de diciembre, que tengan por seguro, ahí veremos algo acerca de ese proyecto. Puede que ahora sí esté sucediendo finalmente, y volvamos a tener a Dragon Ball Super una vez más cada semana. Pero bueno, dime, ¿tú qué piensas sobre todo esto? ¿Sobre lo visto acerca de la película de Super Hero y sobre ese proyecto que se avecina? ¿Crees que el regreso del anime está cada vez más cerca? ¿Y si es así, cómo te gustaría que fuera? Déjame tu comentario aquí abajo, que yo con gusto te leo. Si te gustó el video, me ayudarías mucho dejando tu like y compartiéndolo para que más personas lo vean. Suscríbete si es que no lo estás, y activa la campanita para no perderte de ningún próximo video sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!